A ver, aquí hay dos perros que están llamando la atención. En Estados Unidos este, una pequeña sufre de problemas cervicales que la obligan a usar cuello ortopédico y a valerse de una silla de ruedas. Su perro de terapia se llama Zeus, la mascota que quieren ejecutar, lo quieren sacrificar. La familia en Luisiana, en Estados Unidos, se enfrenta a este inusual drama. Las autoridades amenazan con sacrificar al perro. Y el perro es la mascota que ayuda a su hija discapacitada. Es un pueblo en Baton Rouge. Por votación, ningún residente, se determinó, puede tener en sus casas pitbulls o rottweilers, debido a las denuncias de supuestos ataques de perros de estas razas. Y Zeus es un pitbull. Pero eso sí quiere, ¿no? El perro es más que una mascota. Puedo sentarme aquí, y si estoy con dolor, él viene y se da cuenta antes de que yo haga ningún ruido. Si algo le pasara, acabarían conmigo. La madre le preguntó al jefe de la policía, ¿qué pasaría si no entregaban a Zeus, como están solicitando las autoridades? Y este responde que de todos modos vendrían a recogerlo y eliminarlo, y ellos serían multados. Ay, qué falta de... Es que, ¿no le han dicho a este hombre que toda regla tiene su excepción? Bueno, se me ocurre, ¿no? Sí, no, no es regla. Porque no es un caso como los que temen ellos que hayan ocurrido, o que puedan darse en el futuro. Sí, no se limita a esas dos razas, ni remotamente. Luego, hay otro asunto de un perrito también, mira. Una perra, hace dos años, está esperando a su dueño hospitalizado. Es una perrita Masha, se llama. Que prácticamente ya es parte de un hospital, pues los enfermeros contaron que tiene su camita y comida caliente todos los días. ¿Y qué hace un perro en un hospital? Pues está esperando desde hace más de dos años a su dueño. En un hospital de Rusia, el hombre ingresó acompañado de su inseparable perrita. Al poco tiempo falleció, y de ese momento, ella no deja de buscarlo y esperarlo. Una familia intentó adoptarla, y se la llevaron a su casa. Y en la madrugada, el animal escapó, y regresó al hospital. Y ahora conmueve a todos su mirada triste, y la esperanza que nunca perdió. Por eso, tanto los médicos, como los enfermeros, y hasta los mismos pacientes, están arropándola, y observando de qué manera está cómoda y bien alimentada. Quédate a mi lado. Sí, es el mismo caso. Sí. Fieles a su amo. Pero en diferente ángulo. Qué nobleza de esos animales. Fíjate cómo la trataba el hombre, cómo la quería, cómo lograron identificarse, que ella no acepta que haya muerto a su amo, su amigo. Pues, es más que un amigo, y más que un amo. A veces llegas a sentir, que pertenece a parte de tu humanidad. Sí. De alguna manera. Claro. Un sentido de pertenencia a un grupo, que no lo destruye nada, a lo largo de la vida de un perro. Se acaba de comprar este hombre, un coche de 600 mil dólares. ¿Con chofer o sin chofer? Exigiría yo chofer femenino. Chofera, claro. Una chofera. Conductora. El portugués cristiano, se compró el auto más caro del mundo. Este del Real Madrid, pidió el último Rolls Royce. Y ya salió con él, y su novia Irina, paseando con su nueva adquisición, es un fanático de los autos. Y gracias a su sueldo en Real Madrid, y lo que factura por publicaciones, de publicidad, se puede dar todos los gustos. El último caprichito, este Rolls Royce, Ghost, ¿es fantasma eso? Ajá. El auto más caro del mundo, valuado en 622 mil dólares. Ronaldo luce su espectacular auto, en las calles de Madrid, junto con Irina Schaik, que es su novia. además tiene un McLaren, y un Ferrari. Oye, pero cuesta lo que cuesta una casa, ¿planca? No, no, esa está más cara, esa es como un avioncito. No, pero, una casa de nueve millones, aquí en el DF, es una casa, de buen tamaño. bueno. Sí, si es mucho dinero, pero bueno. Escuche por su radio, muchas gracias. Dios lo ha de castigar, por ostentoso. Con más modelos. Con más dinero. Con más dinero, con más modelos. No, para cuando venga una separación de su pareja. ¿Cómo? Y entonces va a tener que indemnizarla con más de la mitad de su fortuna. Ahora están muy exigentes esas disoluciones. Pero él no lo va a hacer, él ya tiene cubierto todo, tiene un hijo. Sí, claro que sí. Fue un bien represtado, entonces ni siquiera tiene que entrar en disonancia con la madre del hijo, de si me lo quitas o la manutención, nada, lo cría su madre. Tengo una novia que es rica, no como él, pero que es modelo y que gana muy bien. ¿Tú crees que se va a casar? hombre. Si no son tontos por algo están en donde están y ganan lo que ganan. No. Eso ya no existe, esa figura ya no existe. ¿Mastrimonio? Pues qué bien. Yo creo que hay caros más caros. Por ejemplo, en el ámbito deportivo estoy seguro que hay más caros. Sí, caros que no se pueden comprar. Una limusine perfectamente equipada de las que usan los jeques árabes. Rolls-Royce se lo vende con chofer. Te dan un chofer que además está certificado por ellos que lo puede manejar, que no hace frenadas de camionero ni nada de eso. Pero es el auto más caro de producción. Hablan de eso, ¿no? Hablan. Porque hay coches de colección que valen mucho más. Zambrano tiene una colección de coches. Y luego. Y había unos Ferraris que valían mucho más. ¿Quién es Zambrano? El banco aquí en Guadalajara, en Monterrey. ¿Qué falleció? El que falleció. Hace poquito. CEMEX. 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 Muchos mexicanos. El principal accionista, junto con otros miembros de su familia, es CEMEX, el señor Zambrano, que no deja herederos directos porque no tuvo hijos, no tuvo esposa. Y entonces es la familia la que está ahorita disfrutando y distribuyendo toda esta fortuna. Había un Ferrari de tres millones de dólares o de cuatro. Tienen... Claramente tienen algún tipo de acabado en oro. Y muchas de las piezas son hechas a mano, pulidas a mano. De dónde estaba saliendo. Y cuero auténtico. Sí, esto hace que he abordado a esa mano. No es oro, sino lo que pasa es que hay tres o cuatro en el mundo. Valen mucho dinero. Es que es la diferencia, ¿no? Tú te compras un reloj para verla ahora. Ellos se compran un reloj de diamantes para que les vean que son muy ricos. Ricos, nada más. Como los del PRD y algunos políticos del trabajo y todos esos. Se compran relojes. No para verla ahora, sino para decir que ya la hicieron. Y ya son muy amolados, muy amolados, pues mandan a hacer chocolates. A su foto. Acanzaron un reloj con diamantes, pero ahí está su chocolatito, con su carita bien bonita. Un hombre en Bélgica decidió cambiar de sexo a los 61 años de edad. Era árbitro de boxeo. Y para verse más femenina, se operó también la cara, párpados, mejillas. Pero algo salió mal. Acudió a una clínica hace dos semanas y al terminar se le hinchó el rostro al doble de su tamaño normal y casi no podía respirar. Este árbitro de boxeo que optó por iniciar un cambio de sexo hace 18 meses. Dice que sus ojos estaban sangrando, que parecía un Frankenstein. Tras la operación sufrió una hemorragia interna y tuvo que ser operado de urgencia. Sentí mi cabeza inflada como un globo que se hacía más y más grande cada segundo. Ya ni podía ver. Pensé que iba a explotar. Se le conectó un tubo para drenar el exceso de líquido de la cabeza. Los médicos están seguros de que va a haber una recuperación completa con los resultados finales. Está viviendo como mujer. Ya se ha sometido a un tratamiento hormonal. Electrólisis para eliminar el exceso de vello corporal y un entrenamiento de voz. He visto operaciones que para quitarles los rasgos masculinos hay que limar la frente, el mentón. Entonces por adentro de la boca les abren, les abren a la mitad de la cabeza y les bajan el cuero cabelludo. Les liman y se lo vuelven a subir y lo engrapan. Son operaciones muy invasivas. Además la hinchazón es normal, ¿no? Sí. Por el derrame grande de arterias o venitas. Sí. Y así que en su totalidad baje la inflamación cinco o seis meses. La hinchazón es normal por lo que ustedes mencionan, pero cuando hay hidrocefalia temporal derivado de esto, ya hablamos de una hipertensión intracranial y es por dentro toda la inflamación. El problema es que no drenan el líquido. Sí, en el coquito están las membranas, las meninges, todo está inflamado. Ese es el problema. Por eso lo mejor es drenar inmediatamente, por eso tuvieron que intervenir. Porque aparte viene a ver esta hipertensión, se revienta por dentro los vasos, venas, arterias, ¿no? Pero puedo venir a un derramiento y se ha que drenar. Alberto López Pérez, de 55 años, es la Lepantla. Eso que le pasó al que se operó no es una hipertensión indocraniana. No podría ser eso porque perdería la conciencia y no es el caso. Seguramente fue una alergia lo que le inflamó a esta persona. Pero la doctoradora siempre da diagnósticos como si fuera médico y no psicóloga. Nada más permítame, don Alberto, no es indocraniana. Yo dije intracranial. Y según la nota, se presentó una hidrocefalia. No lo inventé yo. Y la hidrocefalia provoca una hipertensión dentro del cráneo. Hidrocefalia. Y hubo que operarla inmediatamente para drenar ese líquido. No lo inventé yo. No es un diagnóstico. Ahí viene que el señor presentó después de esta cirugía. Y Sol María hizo una explicación muy detallada de todo el proceso bucal. ¿Es correcto? ¿Es correcto? En donde hay fractura de huesos y todo para suavizar el mentón y todo lo que este hombre se haya hecho. Eso aparte de que es una agresión y provoca la inflamación, presentó hidrocefalia. Ese fue nada más el punto. Y no, ¿qué más quisiera yo que dar diagnósticos? Yo doy mi opinión con base a los datos que hay. Hay un espacio vacío entre el cráneo en sí mismo y la calavera. Perdió la visión. Lo que significa que se estaban aprisionando. Y se te hincha la cara por fuera, no pierdes la visión. Se te cierran los ojitos. Pero no pierdes la visión. A menos que por dentro se te inflame y te colapsa el nervio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.